Bueno mi gente, estos son tres panas que comparten un departamento en una torre de 30 pisos y viven en el último de arriba. Ahí está el gordo, el calvo y un estúpido. Una noche llegan los tres como de costumbre y le dan al ascensor, pero el aparato está negado y no funciona. Si tú supiste, tuvieron que subir los 30 pisos por la escalera. Cuando van por el piso número 10, el gordo está socojado, el calvo por igual y el estúpido riendo. Siguen subiendo escalera y llegan al piso número 20, el gordo ya está cansadísimo, el calvo por igual y el estúpido muerto de risa. Siguen subiendo y llegan a la puerta de su casa, el gordo está muriendo, el calvo igual y el estúpido muerto de risa otra vez. El gordo quillaísimo le pregunta al loco, ven acá y de qué diantre tú te estás yendo, si uno de los que está descansado de subir escalones, le dice el estúpido. Que yo deje la llave botada allá abajo en la calle, pa' hacerle una broma a ustedes dos y no la voy a buscar.